Brigadas médicas de diversas dependencias acuden a las escuelas para realizar acciones de control, getio y maches. Archivo, las secretarías de salud y de educación en Yucatán redoblaron las acciones para evitar la propagación de piojos en las escuelas de preescolar y primarias del estado. El intenso calor de más de 40 grados a la sombra, es uno de los factores que impera para la proliferación de piojos que afecta principalmente a niños de entre 3 a 12 años de edad. Se estima que 3 de cada 10 niños padece de pediculosis capitis término para referirse a la infestación de piojos en el cuero cabelludo. Las campañas en las escuelas son constantes, sobre todo las que se encuentran en la zona indígena y en donde se aplican medidas de higiene. Se les avisa a los padres de familia, les pedimos el permiso correspondiente de que hacemos campaña cada 15 días o en su caso mensual donde enfilamos a los alumnos y los vamos revisando, señaló Hugo Lara. Jiménez, subdirector escolar zona centro de la Secretaría de Educación Pública, SEP, brigadas médicas de diversas dependencias acuden a las escuelas para realizar acciones de control como la aplicación productos de higiene o medicamentos en su caso. Se hace una revisión de niños, los revisa la maestra o vienen del seguro a revisar para que no tengan piojitos y no secundan los niños, detalló Reina Arredondo, representante de la Sociedad de Padres de Familia. Enviar a la niña con cabello recogido y aplicar a la niña repelente contra ese insecto. Nos explican qué medidas debemos de tomar, también nos dan pláticas, explicó Patricia Cruz, testimonio. La pediculosis puede generar lesiones en la piel con lo que se incrementa el riesgo de sufrir infecciones bacterianas por lo que se recomienda a la población mucha higiene y acudir a su centro de salud. También puedes leer, autoridades de salud mantienen operativo antipiojos en Oaxaque y con información de Alejandro Sánchez Mapiojo Secretaría de Salud SS Ayucatán.